Hechos que ya son imposibles de negar, más allá de lo que digan el CNE o lo que diga cualquiera, tratando de darle algún tipo de lógica a lo ilógico. El chavismo maduro, el socialismo y los políticos de oposición que cohabitan en toda esta cosa, todo ese grupo, algunos dirán solamente el chavismo, bueno, toda esa cosa junta, todo ese híbrido no convoca a los venezolanos. No tiene capacidad de movilización de los venezolanos, no tiene posibilidad alguna de hacer que los venezolanos empaticen con lo que ellos dicen, ni siquiera acudiendo a lo fundamental del nacionalismo, ni siquiera con el nacionalismo.